¿A qué no sabes dónde he vuelto hoy? ¿Dónde solíamos pintar? Diez años antes de esta hora sin edad Aún vive el monstruo y aún no hay paz Y en los bancos que escribimos, medio oscuro sin pensar Todos los versos dejimos con las faltas de un chaval Aún están vertical y transversal Soy grito y soy cristal, justo el punto medio ¡Gracias!